Música 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 Tan lejos pero cerca amor Las luces sentar la música paró No puedes temer aquí estoy Solo en ningún deseo Pero no es cerca como no festas Música Tan lejos pero cerca amor No puedes temer aquí estoy Te estoy dando mal No tengo miedo que me pase de ver Ooooooh Cargurir No me sé nada Ooooooh Te dejas ver, no sé, no, las luces se van, la música paró, no puedes decirme, aquí estoy. Gracias.